Se celebra en el Club Las Arenas del Puerto de la Cruz, en Tenerife, un torneo internacional de pádel. De este acontecimiento vamos a hablar con Paula García, que ya nos acompaña este y me voy a saludarla. Adelante. Es gerente de la Federación Canaria de Pádel y también una de las organizadoras de este torneo. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paula, cuéntanos, entiendo que es un torneo que lleva mucha preparación, ya ultimando detalles, ¿no?, para su inicio de la próxima semana. Sí, ya tenemos casi todo listo. Hoy es el cierre de inscripción de los jugadores y ya hasta el viernes, que siempre se revisa un poco, ya el viernes tendremos el cuadro y sabemos todo definitivo. Sí, siempre al final, la gente siempre espera última hora, pero sí, ya es la tercera edición que hacemos aquí en Tenerife, apostando por esta prueba aquí en la isla que más federados tiene y sí, satisfecho. ¿Y qué novedades vamos a poder encontrar en esta tercera edición que cambia respecto a las otras dos? Pues mira, es la primera edición que hacemos en el Club de las Arenas, que justo ha renovado sus cinco pistas, ahora las tiene de cristal, hay una con un juego exterior y estamos preparando un montaje con gradas y con zona de jugadores, zona VIP y demás, para que todos puedan disfrutar de este fin de semana. Entonces ya va a haber un espectáculo, vamos, garantizado. Sí, sí, sí. Paula, cuéntanos, ¿qué categorías vamos a poder disfrutar en este torneo? Pues mira, hay categoría masculina y femenina, así que es verdad que este torneo está limitado a 60 parejas máximo en cada categoría, un cuadro principal de 26 parejas con dos invitaciones y cuatro que vienen de previa, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Tenemos como novedad, bueno, como novedad, como apuesta a los jugadores canarios que está Diego Gil y Ño Joffre que están de pareja número uno, Marcos Córdoba que está de pareja número dos en masculino, así que esperamos que sea una final canaria por la parte masculina y también por la parte femenina. Está Carla Mesa que está número 30, 38 del ranking mundial con Isarra Pizarra que también canaria y de pareja número uno y de pareja número dos Raquel Eugenio también que hace nada está jugando el circuito profesional por primera vez, tiene 15 años y es una de las promesas de aquí. Por lo que nos estás contando, el presente y el futuro del pádel en Canarias está garantizado. Sí, 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 al final de las cosas de la federación siempre apostamos mucho por la base, esos jugadores al final ahora están, se han tenido que desplazar a la península para seguir con sus entrenamientos y disputar el circuito profesional, pero queremos que salgan de aquí, que sigan teniendo pruebas aquí, que puedan competir en Canarias y que lo vea el público de aquí. Claro. El pádel en la actualidad sigue creciendo, Paula, hablabas del número de licencias en la isla de Tenerife, ¿crece o está bastante tranquilo? ¿Cómo ha evolucionado el deporte en los últimos años? Nosotros por ahora seguimos creciendo, al final cada año hemos ido superando el récord de licencias, ya estamos ahora en junio y ya hemos superado el récord del año pasado, ya hemos superado las 6.500 licencias y llevamos unos años pues para arriba que estamos siguiendo. Y a ver, sí, es verdad que hay mucha gente también, hay mucha gente practicante, pero estamos ahí, que no está federada todavía, pero que estamos buscando competiciones y demás para que al final sí, seguir sumando. ¿Y qué tiene el pádel que engancha tanto, Paula? Porque como dices, vemos también mucha gente que no está federada, pero que sí que practica el deporte habitualmente, vemos los clubes de pádel y de tenis, bueno, llenos casi todas las semanas, ¿no? Sí, sí, por las tardes es casi imposible coger pista de un día para otro. Pero yo creo que es una parte, primero que es fácil, relativamente fácil de practicar para un nivel amateur, para poder divertirse con amigos y tiene esa parte como social que al final siempre engancha. Si tienes algún conocido, al final necesitas a cuatro personas, ya te reúnes y demás, y yo creo que esa es la parte más fácil. Como miembro del organirama, de la federación, ¿es posible traer algún torneo, algún circuito importante a Tenerife, a las Islas Canarias? Sí, estamos en ello, al final sí que es verdad que para eso necesitamos, ya tenemos apoyo a las instituciones, pero sí que ya se están manejando unos niveles económicos, de dotación de premios, que es un nivel importante que nosotros no podemos hacernos cargo. Entonces, estas pruebas ya apuntúan para el circuito mundial, esta reparte 31 puntos, la pareja ganadora, y estamos en ello, lo estamos intentando. Ya es una aliciente, además, como dices, porque creo que también vienen parejas de diferentes puntos del mundo. Sí, al mismo tiempo están apuntadas hasta de 12 nacionales diferentes, está Brasil, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, y creemos que siga viniendo más gente. Sobre todo eso, que siga viniendo gente y que el público, que los aficionados al pádel se acerquen, como dices al club, las arenas al puerto de la Cruz, y que vean el espectáculo, que también se vea recompensado en ese sentido. Sí, sí, claro, es para ellos, al final esto es un premio como para el pádel canario, para los practicantes, para que puedan ir a verlo, para todos los deportistas, jugarlo y también disfrutar de ese nivel de pádel. Bueno, pues con eso nos quedamos, Paula García, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito esa tercera edición de Se Torna del Padre. Gracias. 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 Gracias.